Hola amiguitos, yo soy Guardadito, bienvenidos a un capítulo más de Prensita Pregunta. Hoy estamos rodeados con amigos, con amigas de la casa, y vamos a hablar un tema sumamente importante. Y para eso, le presento primero a Poncho Ernesto de la Cruz. Miren qué chulada. Así es, vamos a hablar de gatos. Y para hablar de gatos, hay que hablar con una experta. Ah, nuestra amiga, licenciada, doctora, máster, o sea, lo más grande que hay, Mercedes Díaz. Gracias doctora por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y hoy vamos a hablar de una cosa muy importante, de algo para cuidar la salud de nuestros mininos. O sea, la leucemia felina. ¿Qué es? ¿Cómo se evita? ¿Cómo se contrae? ¿Cuál es el tratamiento? Y todo esto, vamos a hablarlo a continuación. No se mueran. Entonces doctora, leucemia felina. ¿Qué es? ¿Cómo está la cosa de esta enfermedad? Bueno, la leucemia felina es una enfermedad viral, ¿verdad? Lo cual contraen los gatitos, ya sea a través de una enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? O también por medio de la saliva o arañazos entre gatos, ¿verdad? Un gato enfermo podría contaminar a uno que está completamente sano. O sea, digamos, intercambios de fluidos o, o sea, viene un gato, ¿verdad? Y está enojado en el techo. El buen poncho se sube y entonces el gato lo araña y ahí ya le puede pasar. Podría haber contraído la enfermedad si ponchito no está debidamente vacunado. Igual hay algunos estudios donde manifiestan de que la mamá también puede transmitir vía la lechita. Cuando ellos están tomando su leche, si la mamá tiene la enfermedad, podría transmitírsela a los bebés. Mire doctora, y por ejemplo, yo tengo dos gatitos. Uno tiene la leucemia felina, el otro no. Y entonces ellos comparten, digamos, el pocito de agua. Ahí también se puede transmitir. Se podría transmitir lo que sí, como es fluido, ¿verdad? Más que todo. Entonces lo que habría que hacer es tener al gato que no está enfermo debidamente vacunado con mucho refuerzo, ¿verdad? De la vacuna para que no exista como el inconveniente. Muy bien doctora, entonces mire, hablemos de prevención. O sea, lo primero es prevenir. ¿Cómo se previene esta enfermedad? Básicamente a través de las vacunas, ¿verdad? Que están existentes para gatos. Muchas personas normalmente en el consultorio nos preguntan acerca de eso, ignoran la existencia de la vacuna, de la leucemia, pero existe. Así como también la castración, ¿verdad? Y la esterilización de los gatitos para evitar que ellos anden peleando, territorio, etc. Ah, o sea, porque con la castración nuestros gatitos se vuelven como más tranquilos, más de la casa, digamos. Exacto, se vuelve tranquilo. Vaya, mire doctora, pero vaya, yo tengo un gatito. Y el gatito sale, ¿verdad? Y de repente yo lo comienzo a notar como extraño, su comportamiento no es extraño. ¿Cuáles son los síntomas que ellos presentan cuando, digamos, usted puede decir, ah, posiblemente este gato pueda tener leucemia felina? Sí, hay dos tipos de leucemia, por decir así, ¿verdad? Una, que es asintomático, que es como, vamos a compararlo con el COVID, ¿verdad? Cuando es asintomático, que él anda normal, ¿verdad? Anda sin síntomas, anda feliz de la vida. Y la persona, tal vez, el propietario no sabe que el gatito tiene esa enfermedad. También, este, si el gatito es sintomático, ¿verdad? Los síntomas más frecuentes son bastante generales, ¿verdad? Es decaimiento, ¿verdad? Fiebre, hay anorexia, que dejan de comer, no lo quieren comer. No toman agua porque generalmente siempre se le hacen en las encías, ¿verdad? En la parte de las encías, como llagas. Entonces, eso es como un fuego, digamos, en versión gato, ¿verdad? Solo que más severo en toda la cavidad bucal y eso no le permite a él comer porque es doloroso, ¿verdad? Entonces, hay enfermedades que también, aparte de todo eso, ¿verdad? Puede haber mucha deshidratación. Y en ese caso, ¿verdad? Que nuestro buen poncho tuviese, si acaso tuviera. Ojalá que no. Entonces, él ya no puede. Entonces, este, lo que hay que hacer es llevarlo inmediatamente a la veterinaria porque, aún así, hay que tratar los síntomas de deshidratación con suero intravenoso, ¿verdad? Y, aparte de eso, habría que darle tratamientos para mejorar la inmunidad que nosotros damos especialmente para ellos, ¿verdad? Y si tiene, pues, una, o sus defensas, o su organismo reacciona de manera adecuada, él va a mejorar. Pero si no, pues, podría llegar a fallecer. Ok, entonces, mire, ¿cuál es su recomendación si, de repente, usted tiene todos estos síntomas o alguno de los síntomas que usted acaba de mencionar, ¿qué le recomienda hacer inmediatamente? O sea, lo subimos al techo, lo vendemos con agua lluvia, le pasamos un nivel por la cabeza, ¿qué hacemos? Lo normal, ¿verdad? Es, primeramente, acudir, ¿verdad? Al veterinario, sacarle unos examencitos de sangre, ¿verdad? Un hemograma y unos kits que son especiales para prevenir, este, para ver si tiene leucemia, ¿verdad? Si eso sale positivo, pues, habría que darle como un tratamiento, ¿verdad? Si nuestro gatito es asintomático, ¿verdad? Hay que darle algo para mejorar la inmunidad. Y con una buena alimentación y eso podría vivir, pues, un tiempo más prudencial, ¿verdad? Un tiempo más largo. Mi doctora, hay un montón de gatitos que lastimosamente ya están en el paraíso de los gatos, digamos, ¿verdad? Están jugando ahí, que lamiéndose, que tirándose arañazos, están ahí felices en el paraíso de los gatos. Pero, entonces, ¿sí tenemos todavía esperanza de darle una vida buena, aunque tengan leucemia? Aunque tengan leucemia, ¿verdad? Siempre tenemos la esperanza de que ellos mejoren su calidad de vida a través de medicamentos, ¿verdad? Y una buena alimentación. Incluso hay pacientes que, digamos, tienen este tipo de enfermedades y que no están castrados todavía. Entonces, lo que se hace es mejorarle muchísimo la calidad de vida a través de los exámenes. Vemos si puede resistir una cirugía, ¿verdad? Se hace la cirugía y se siguen dando tratamientos para que ya no pueda salir y le baje un poco el instinto de buscar. Claro, y baja también el riesgo de contraer esta u otras enfermedades. Y lo más importante de castrarlos, aun que tengan enfermedad, es de que él ya no va a transmitirle una enfermedad a otro gato, ¿verdad? Porque también es una responsabilidad como propietario hacia los demás, ¿verdad? Hacia los demás gatitos de que no se enfermen o que puedan seguir, pues, enfermando a la población felina, ¿verdad? Mire, yo cada vez que vengo a su clínica aquí, porque como usted es la veterinaria de prensita, o sea, de esta casa, ¿verdad? Yo siempre concluyo que lo importante es acudir a una experta, ¿o no, doctora? Siempre es bueno consultar a un experto, ¿verdad? Debidamente certificado, porque normalmente, desgraciadamente en nuestro medio hay muchas personas que se dicen ser veterinarios y tal vez no son. Y lo más frecuente es llevarlos a un agroservicio y dar tratamientos erróneos. Y cuando normalmente vienen, ya vienen peor, ¿verdad? Entonces, siempre tienen que llevarlos a donde una persona debidamente certificada para poder dar tratamientos adecuados. También queremos decirles desde aquí, desde prensita, amiguitos y amiguitas, que si ustedes tienen alguna pregunta, si ustedes tienen alguna duda, por ejemplo, de cómo yo cuido, qué sé yo, las tortugas, por ejemplo, que ese video fue chivísimo, doctora. ¿Cómo cuido yo a mi mascota? Si ustedes tienen una mascota y no tienen mucha información de cómo cuidarlo, comenten en este video para saber en qué les podemos ayudar, ¿sí o no, doctora? Sí, sí, sí. Muy bien, ¿algo más que quiera decir ya para despedirnos, doctora? Solamente que si ustedes tienen un gatito, recuerden que más vale prevenir que lamentar, ¿verdad? Sí existen tratamientos y sí existe más que todo la prevención a través de la vacuna y la castración y esterilización temprana, ¿verdad? Muy bien, ya no vamos, pero recuerden que este video, si usted, su abuelita tiene un gato ahí en la casa, le va a interesar su tío, su tía, su hermano tiene un gato, le va a interesar. Así que compartan este video para que más gente tenga esta información. Ya no vamos, pero regresamos otro día con otro video de Prensita Pregunta. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a usted. Entonces, Poncho Ernesto de la Cruz dice, adiós, adiós.